bueno estamos aquí en esta carrera más estamos aquí con carlitos muy buenas que está dispuesto a perder a todas carreras tiene que decir eso sí pues no porque a ver algún día te cobran las palabras bueno yo soy feliz diciéndolo siempre bueno tranquilo solo hace falta ver tu porcentaje de victorias con derrotas y el motivo que no jugábamos dos personas y es lo que pasa mamaya poco poco joder madre mía empezamos bien estás explotado si eh, toma la leche me quedo encerrado me quedo encerrado me quedo encerrado me quedo encerrado que es malo, malo hombre hombre si no fuera porque me habéis choscado a mi no me merece eso te pasa por dejar bueno, eso te pasa por ir primero muchachos claro vamos a ver voy a intentar pillar dos joder joder que crees todo lo que te pasa a ti me lo creo claro ay se va el pintón de mario va a quedar último si sigue así lo dudo bastante cuando el torrente lo que dice no es un quinto no no el quinto no lo veo tendría que haber explotado tío por qué no ni pero no que se yo no eh el segundo la he hecho va haciendo top top de los altos ya no hay quien tiene suerte primero si que va lejos y el el 4 hombre eso se ha explotado me doy quinto ya claro bueno pues son 5 vueltas joder ¿cuál vuelta vamos? no se yo doy con la segunda sexto la primera vuelta vale bien muy orgulloso de esta carrera como entre todas las un poco rollo no ya estoy haciendo vuelta esta bien la carrera si pero que falla algo me falta algo yo no me cae encima uno me ha intentado guarrear no ha podido me ha caído encima me ha caído encima tío me quería chafar el coche no sabe como que pesado el guarre este guarro un guarreo vale merece la pena no le puede sacar segundos si le guardeas bien le puede sacar segundos y a ver cuando lo pille uno se ha suicidado delante mola mola si claro que si no 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 voy primero pero cuando joder me esta costando mucho cogerle al de esto yo creo que el que se ha suicidado que era el primero por que puede ser porque creo que a partir de ahí es cuando me he puesto primero no hay alguna manera de no hay alguna manera de intentar llegar al esto dependiendo de como juegas con el dependiendo de la suerte que tenemos con el héroe pulsado en el si parece que se vaya a romper el mando tan fuerte tienes pulsado si bueno no con razón te creo tampoco los mandos eh que a mi me duran mucho a mi si que ya te goles eh ya lo se como se ha quedado aquí dentro encerrado eres tu no venga venga que lleve que le pillo le pillo el buffo va a chocar esa ahí ya está jablito he intentado el war real si vas por ahí y el? si ese te lo he intentado el war real ten cuidado no si ya lo he visto ya lo he intentado pero cuando te peces primero que te digo yo si tu le war real le pasa que unos segundos y yo como me distraiga mucho y corre mal entonces me van a pillar cosas que puede ser posible o que pasa? vale ya te levantado pesado el tío suelto suelto el punto tío nooo punto nananana no me guardes la escuela de gente tío si me habia esperado? no que te va a esperar? marido que puta tío que asco se te ha correao? nooo punto que se me ha pasado por el desplendado si ya tío vamos ya no puedo pillarlo va a quedar ultimo con el luto séptimo que paso va a quedar ultimo vamos vamos que da esta y otra vuelta va la cuarta ya podria chocarse a alguien a mi no me mires es es que somos pocos jugadores si fuéramos mas si queda la costia entonces si que soy una estrella de verdad igual que si ya me da tiempo que ya lo... nunca digas nunca como si lo tengo ahí y en fin que esta puesto a alcanzar eh no no esta puesto eh no no esta puesto? no esta puesto ah muy raro muy raro no hombre esta bien hay gente que no... hay gente que lo ponia siempre no hay gente que no sabe perdona no hay gente que no sabe perdona ah ese era esa vamos un poco sosa la carrera eh si es lo que me da cuenta desde la primera vuelta yo creo que te lo he dicho una vez en quien? es un poco sosa pero me faltaba algo no se a lo mejor ha sido en otra en otra seguramente le faltaban baches esta es un poco repetitiva si uno esta quietual ya el octavo ya se ha dicho yo paso de todo a ver si no me como a nadie a ver si no me como a nadie a ver si no me como a nadie paso por abajo madre mía ayy que asi me da que no me voy a unir a un grupo que asi me da el rojo a ver no te gires ahora tia no me voy a caer de sogo no me voy a caer de sogo no me voy a caer de sogo no no lo estoy haciendo para mi que me lo pillo pero yo por dos puntos de diferencia esto me las curvan bien esperas que cometas el fallo no se me las curvan bien no se no se todo es cuestión de que tome algún fallo yo si sigo igual puedo ganar no sé, me están pidiendo por atrás vale, estamos a punto de acabar por lo menos yo si bueno, estamos en la cita vuelta a ti no se con que te faltara 29 puntos bueno, yo quedo primero ganitos bueno para que variar como siempre digo siempre se cumple vamos a observarte a ver como haces el nf que nf ahora para que te salgas no, lo tengo todo controlado hombre ya tengo 5 vueltas ya esta todo bueno este si que hace el nf me lo ha llegado es que yo creo que si ha hecho 2 vueltas en muchas pues si bueno, pues quedamos primeros abajo en la descripción tenéis el canal de calditos mi twitter y el link de la carrera se lo encuentro un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo adiós adiós pa ti